En las últimas palabras, en las nuevas canciones Yo recuerdo todas las liricas, así que puedo cantar Voy a salir, no me a fingir, no me a servir La noche pa' mí no es de otro Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás Si me llaman no respondo Tira porque te toca a ti perder Que aquí ya se perdió tu game Tira porque me toca a mí otra vez Solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, tócame Yo decido el cuándo, el dónde y con quién Que voy a darme a mí de una y otra y otra vez Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue Y voy, 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 lista pa' bailar Porque tú, ay, ay, me has hecho rabiar Y voy, 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 lista pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo, no, no, no Acuérdalo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no No, 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 no Gracias por vercorn Gracias por ver el video.